¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? Soy Neto de la Neta. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a otro video para el canal. Otro video para la sección Las Verdaderas Historias. En esta sección te cuento aquella verdadera historia tras tu película de terror favorita. Aunque después voy a estar incluyendo verdaderas historias de películas de drama, románticas, cómicas, etc, etc, etc. Pero pues bueno, el día de hoy te voy a estar hablando sobre la verdadera historia tras la película del 2019, El Asesinato de Sharon Tate. Así es, aquella película donde nos relatan el triste fallecimiento de la actriz Sharon Tate en 1969. Y gente, si te quedas con ganas de más, te recomiendo este otro video donde te cuento la verdadera historia tras la película del conjuro. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que así YouTube te recuerde cada cuando subo videos. Y sin más que decir, ¡comenzamos! El Asesinato de Sharon Tate es una película estrenada en el año 2019. Dicha película está inspirada completamente en hechos reales. Y sobre todo, está inspirada en el triste fallecimiento de la famosa actriz Sharon Tate. Sharon nació el 24 de enero de 1943 en el estado de Texas, ubicado en Estados Unidos. Pero lamentablemente falleció el 8 de agosto de 1969 a los 27 años de edad en Los Ángeles, California. Sharon Tate comenzó su carrera de actuación en 1960, actuando en aquel año en pequeños papeles para la televisión. Papeles que la ayudarían después a dar un gran salto a proyectos cinematográficos y que gracias a eso sería una de las promesas más grandes de Hollywood. En 1967 logró ser nominada a sus primeros globos de oro gracias a su película, Bully of the Dolls. Pero eso no fue todo, ya que en ese mismo año, en esa misma época, logró obtener otros cuantos papeles más en distintos proyectos cinematográficos. The Farley's Vinepark Killers y Don't Make Whips. El 20 de enero de 1968, Sharon se casó en la ciudad de Londres, Inglaterra, con el hoy en día aclamado director de cine, Roman Polanski. Tenía una vida feliz y con grandes sueños, llena de futuros proyectos que le estaban por venir, hasta que en 1969 sucedió lo inesperado. Pero antes de adelantarnos, déjame contarte por separado otra historia. Charles Miles Manson, o mejor conocido como Charles Manson, nació el 12 de noviembre de 1934 en Ohio, Estados Unidos. Y este falleció el día 19 de noviembre del 2017, a los 83 años de edad, en la cárcel de Bakersfield, ubicado en California, debido a cáncer de colon y un paro cardiorrespiratorio. Charles fue el hijo de una joven prostituta llamada Kathleen Maddox, que en aquel entonces, cuando él nació, ella simplemente tenía 16 años de edad. Tiempo después de su nacimiento, su madre, que estuvo brevemente casada con un obrero llamado William Manson, esta decidió ponerle este apellido a su hijo. Mientras que su padre biológico fue un coronel llamado Walker Scott, contra quien Kathleen Maddox interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937. Cuando la madre de Manson fueron condenados a cinco años de cárcel por robar en una estación de servicio en Charleston, ubicado en Virginia Occidental, en el año de 1939, Manson se fue a la casa de sus tíos en McMitchin, ubicado en aquel mismo sitio. En 1947, Kathleen Maddox trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. Fue entonces que el tribunal puso a Manson en una escuela para niños sin hogar llamado Gibault School for Boys. Después de diez meses en ese mismo año, Manson se fugó para volver a nuevamente su hogar, pero lamentablemente su madre lo rechazó. Su primer arresto ocurrió en el año de 1947 a los 13 años de edad, debido a que éste decidió meterse a robar a una tienda. Después de este incidente, Manson fue encerrado en un reformatorio del que escapó cuatro días después junto a otra persona, y fue entonces que Manson, junto con su nuevo amigo, cometieron otros dos delitos a mano armada. En 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Charles Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado, y a finales de aquel mismo año ya había ocho cargos contra él. Es entonces que Charles fue transferido a otra prisión y liberado tres años después, en 1954 por buen comportamiento. En ese mismo año, con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Jean Willis, una enfermera de 17 años, con la cual tendría su primer hijo, Charles Manson Jr. Que después de que Rosalie se divorció de Charles, ésta le cambió el nombre a Jay White, quien falleció lamentablemente en 1993 por una herida de bala. Charles Manson volvió a ser arrestado más tarde por el robo de vehículos y en 1958 quedó en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en 1961 por falsificaciones de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casó con una prostituta llamada Candy Leona Stevens, y fue entonces que ahí obtuvo a su segundo hijo, Charles Luther Manson. Y pues bueno, después de un pequeño resumen de algunos años de su vida, a finales de la década de 1960, 1967 para ser más exactos, Manson formó un grupo de personas en California. La mayoría eran mujeres, que más tarde se denominaron como la familia Manson, o simplemente la familia. Esta secta criminal al principio no tomó tanta fama ni notoriedad hasta lo ocurrido el 9 de agosto de 1969. Pero vayámonos cinco meses atrás, el 23 de marzo de 1969, Manson, sin ser invitado, se presentó a la residencia en donde anteriormente el compositor y cantante Terry Marshall era inquilino, justamente en la calle 10.050, Cielo Drive, ubicado en Beverly Hills, California. Pero lo que Charles no sabía, es que Melcher ya no vivía en aquel sitio desde febrero de aquel año, sino que ahora los nuevos inquilinos del hogar eran la famosa actriz Sharon Tate junto con el director Roman Polanski. Cuando Charles tocó a la puerta de la casa, el quien lo atendió fue un sujeto llamado Shaglock Hatami, quien este era un fotógrafo y gran amigo de Sharon Tate. Hatami estaba allí para fotografiar a Sharon antes de su partida a Roma para el siguiente día. El fotógrafo, después de haber visto a Manson a través de una ventana, este salió por el garage para preguntarle qué se le ofrecía. Y fue entonces que ahí Manson se enteró que Terry Melcher ya no vivía en aquella casa, ya que este le comentó al fotógrafo que lo estaba buscando. Y segundos después, Charles Manson se retiró de la propiedad. Pero Hatami, preocupado por la situación y a la vez por el sujeto, este salió a la calle para ver cara a cara a Manson. Pero fue entonces que de la nada Charles apareció detrás de Hatami, justamente en la puerta principal de la casa. Fue entonces que Sharon preguntó a Hatami quien llamaba a la puerta. Él solamente mencionó que era un hombre quien buscaba a Melcher, y segundos después ambos simplemente mantuvieron sus posiciones mientras que Manson, sin decir una palabra, se iba alejando. Rudy Altobelli, quien era el propietario de la casa en donde estaban alquilando Sharon junto con Polanski, él logró ver a Manson desde la casa de huéspedes y este simplemente le dijo a Manson que Melcher se había mudado a Malibu, mintiéndole ya que Altobelli no sabía en realidad a dónde se había ido Terry Melcher. A su vez también le dijo a Manson que se fuera y que ya no molestara más a sus inquilinos, y fue entonces que Charles Manson se fue. Al día siguiente, después de aquella visita, Rudy Altobelli y Sharon Ted viajaron a Roma, donde la actriz tenía previsto comenzar el rodaje de la que sería su última película, The 13 Chairs, estrenado en 1969. Meses después, en julio de 1969, Roman Polanski, junto con Sharon Tate, se encontraban juntos en Londres debido a que Polanski estaba rodando una película en aquel lugar, pero días después Sharon regresó sola nuevamente a la casa de Los Ángeles, California, mientras que Roman Polanski se quedó en Londres para poder terminar las filmaciones de su película. En ese entonces, la actriz Sharon Tate tenía ocho meses de embarazo, y días después, el 8 de agosto de 1969, Sharon Tate se encontraba en su casa con la compañía de su amigo Jay Seabrin, un peluquero quien le cortaba el cabello a varios famosos, y a su vez también estaba acompañada de un amigo de Polanski llamado Kwashek Frikowski, quien era un guionista junto con su novia Abigail Folger. Eso sin contar también que en la casa se encontraba Stephen Parent, un amigo del vigilante de la morada, quien simplemente tenía 18 años de edad. Más noche en ese mismo día, Manson reunió a varios miembros de la familia y ordenó a Tex Watson junto con Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Krenwinkel, que se dirigieran a la casa en donde antes vivía Terry Melcher, y que a su vez se deshaciera totalmente de cualquier persona que se encontrara dentro de esta de la manera más horripilante que pudieran. Manson ordenó que las tres mujeres siguieran todas las instrucciones de Tex Watson. Es entonces que sin pensarlo, los miembros de la familia Manson salieron en el automóvil de Watson y se dirigieron a la casa. Cuando el grupo de asesinos llegó a la entrada de la propiedad, Watson, que había estado en la casa en al menos una ocasión, subió a un poste telefónico cerca de la puerta y cortó la línea telefónica. Esto ocurrió en la medianoche, siendo ya el día 9 de agosto de 1969. Minutos después, Tex Watson, pensando que tal vez la puerta de la casa podría tener una alarma o tener un cercado eléctrico, este decidió subirse a un muro y se dejó caer en el jardín trasero. En esos momentos, por otro lado, las tres mujeres, Linda, Patricia y Susan, saltaron la vereja de seguridad con una bolsa llena de ropa limpia y cuchillos para asesinar. Tex Watson llevaba un revólver y 13 metros de cuerda trenzadas enrollado en su hombro. De la nada, un automóvil blanco conducido por el joven Steven Parence comenzó a salir del sitio por la casa de huéspedes. En ese preciso momento y desafortunadamente se topó con Tex Watson, quien la cual este se acercó lentamente al vehículo y saltó sobre el auto. Mientras que Steven, asustado, bajó la ventanilla del auto, Watson cortó la palma de la mano izquierda de Steven dejándole una grave herida. Cuando Steven intentó huir, Watson simplemente metió la pistola que traía por la ventanilla del vehículo y le disparó cuatro veces sobre el pecho de Steven, quien lamentablemente murió en el acto. Cinco personas, incluyendo actriz Sharon Tate, fueron encontradas muertas. Fue como estaba caught en algo que tenía no control de. No tenía absolutamente nada de decirle a lo que estaba pasando. Después, con la ayuda de las mujeres, empujaron el auto más arriba para meterlo nuevamente a la casa y nadie sospechara nada. Luego de realizar todo esto, los cuatro miembros se dirigieron al jardín de la casa de Polanski para buscar una ventana abierta y al encontrarla, Watson quitó el marco con vidrio de una ventana. A la vez ordenó que Linda Casabian se fuera a vigilar la puerta. Ella se acercó al automóvil de Steven Paren y esperó allí. Un dato algo curioso es que ella nunca llegó a pisar la casa por dentro y ni siquiera a tocar o matar a las víctimas. Watson entró por la ventana y abrió la puerta del frente para que Susan Atkins y Patricia Krenwinker entraran. Apenas entraron a la casa, vieron a Hogwish Frikowski, el amigo guionista de Polanski. Este se encontraba durmiendo en un sofá. Cuando Frikowski despertó, se encontró con Watson apuntándole en el rostro con su arma y le dijo, Soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio. Susan Atkins encontró una toalla con la que amarraron las manos de Frikowski y en ese instante Susan decidió pasear un rato por la casa y observó a Abigail Folger, la esposa de Frikowski, leyendo en la cama. Siguió adelante lentamente y se detuvo en la entrada de un cuarto donde se encontraba Sharon Tate conversando con su amigo Jay Severin. Susan volvió hacia donde estaba Tex Watson y le informó lo que había visto y este les ordenó que los capturara. Es entonces que Susan entró al cuarto donde se encontraba a Abigail, quien esta al principio simplemente le sonrió pensando que Susan era alguna invitada más en la casa, pero segundos después Susan Atkins apuntó a Abigail con una pistola. Luego se dirigió al cuarto donde se encontraba Sharon Tate junto con su amigo y les ordenó que se dirigieran a la sala. Una vez ya en el lugar, Tex Watson les ordenó a los cuatro acostarse boca abajo en el suelo. Jay Severin les dijo que consideraran el avanzado estado de embarazo de Sharon Tate y estos permitieron que la actriz simplemente se sentara. En un momento de descuido, Jay intentó quitarle el revólver a Watson, pero este le disparó en el torso. Fue entonces que Jay Severin se desplomó en el suelo y Watson comenzó a patear su rostro rompiéndole el tabique nasal y la cuenca de uno de sus ojos. Al principio Watson les exigió que le entregaran todo el dinero y a Abigail Folger le entregó 70 dólares. Mientras que Frikowski seguía atado en el sillón, Watson ató a las mujeres y al inconsciente Jay Severin. Luego arrojó un extremo de la cuerda sobre la viga de madera que se encontraba en el techo de la casa y en ese momento Watson ordenó que Susan matara a Frikowski. Cuando ésta estaba a punto de hacerlo, Frikowski logró zafarse y la agarró por el cabello y empezó a golpearla en la cabeza. Durante la lucha, Susan logró apuñalarlo cuatro veces en una pierna y dos en la espalda. Fue entonces que Watson le disparó, pero éste seguía con vida y es entonces que comenzó a golpear a Frikowski en la cabeza con la culata de la pistola. Los golpes fueron tan fuertes que Watson rompió parte del revólver. Abigail Folger, aún ilesa, logró zafarse y correr hasta la entrada de la casa. Ésta comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero Patricia Krenwinkel la comenzó a perseguir. Watson, mientras tanto, apuñaló cuatro veces más a Jay Severin y luego corrió a buscar a Abigail. Fue entonces que Watson logró alcanzarla y brincó sobre su cuerpo. En ese instante, él, junto con Patricia, la comenzaron a apuñalar 28 veces en el jardín. Mientras tanto, Frikowski, agonizado, logró salir de la casa y comenzó a pedir ayuda. Pero en eso llegó al lugar donde se encontraba Linda Casabian y fue ahí donde Frikowski simplemente se puso de pie y se recostó contra el poste de la luz. Linda y Frikowski simplemente se miraron fijamente por varios segundos a los ojos hasta que lamentablemente éste cayó al suelo y de la nada Tex Watson llegó hasta allí y le dio 51 puñaladas con un cuchillo. Pero mientras esto pasaba, Abigail Folger, aún con vida, logró ponerse en pie y caminar hasta el área de la piscina, pero tristemente luego caería muerta al suelo. Linda Casabian, horrorizada con lo que habían hecho sus compañeros, corrió hasta el auto de Watson y pensó en huir, pero se arrepintió después. Mientras los miembros de la familia Manson mataban a todos, Sharon Tate, atada por el cuello y amarrada al cadáver de Jay Sebring, se convirtió en la única superviviente, pero mientras intentaba escapar, fue descubierta por Susan Atkins. Y fue entonces que Susan, con ayuda de Patricia, la sujetaron mientras que Watson la empezó a apuñalar 16 veces. Y una vez que ya se habían deshecho completamente de todas las personas vivas que se encontraban en aquel lugar, antes de salir de la casa y huir, Susan Atkins tomó una toalla y la empapó con sangre de la actriz Sharon Tate para luego escribir en la puerta de la entrada de la casa la palabra PIC, que por su traducción significa cerdo. Al día siguiente, Charles Manson estaba a disgusto por ellos y el modo en el que realizaron los actos de aquella noche al considerarlo algo muy ruidoso y poco eficiente. Fue entonces que en ese día cuando cayó la noche, Charles Manson junto con los cuatro protagonistas del evento anterior y otras dos acompañantes más, Leslie Van Houten y Steve Dennis se dirigieron a la vivienda de la pareja La Bianca. Esto con el fin de demostrarles cómo es que se hacía. Pero esta ya será otra historia diferente. Meses después cuando Susan Atkins fue arrestada por un robo, esta comenzó a presumir en su celda su participación al deshacerse de la actriz Sharon Tate y la familia La Bianca. Fue entonces que ahí Susan Atkins fue enjuiciada y condenada a cadena perpetua el día primero de diciembre de 1969 y después de eso la familia Manson fue rápidamente desestructurada. Sus miembros más importantes fueron rápidamente detenidos y sometidos a juicio y otros dos sujetos quienes participaron en el acto de la actriz Sharon Tate Tex Watson junto con Patricia Krenwinkel estos fueron condenados a cadena perpetua. La única que logró liberarse de un castigo por los sucesos de aquella noche fue Linda Casabian ya que una vez que se sintió horrorizada por los actos y el modo en el que trabajaba la familia Manson desde aquella noche del asesinato de Sharon Tate escapó del rancho en donde esta secta se refugiaba abandonando así a su propia hija y dejándola en las manos de aquel grupo criminal. Cuando los integrantes principales del grupo de Manson fueron detenidos a Linda se le ofreció inmunidad a cambio de declarar en su contra y tras esto ella pudo recuperar nuevamente a su hija y rehacer su vida. Por otro lado Charles Manson fue sentenciado a juicio el 25 de enero de 1971 y el 29 de marzo del mismo año le declararon la pena de muerte pero esta sentencia fue más tarde retirada convertida simplemente en cadena perpetua. Hoy en día el cuerpo de Sharon Tate permanece junto con el de su bebé en el cementerio católico de Holy Cross. ¡Face it right now! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! próxima